MÚSICA MÚSICA Para nosotros la visita del equipo Genuin significa la combinación de la convivencia que tenemos con el club y del compromiso que tenemos con lo que es esta sección del equipo que tantas satisfacciones da tanto al club como nosotros que nos sentimos muy a gusto estando representados por ellos. MÚSICA Maravilloso porque es una oportunidad única en mi vida. En el fútbol y en todo, que somos como una familia y nos desvistimos donde vamos y las actividades que hagamos. MÚSICA MÚSICA Me lo estoy pasando muy bien, disfrutando con mi compañero y la experiencia muy genial. MÚSICA 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 MÚSICA